El juicio de desafuero de Alejandro Alito Moreno parecía haber quedado en el olvido. Sin embargo, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, cambió la perspectiva sobre el asunto, pues aunque el 15 de diciembre vence el plazo para el dictamen de este juicio, Mier aseguró que se tendrán noticias antes de esta fecha. El expediente se congeló en San Lázaro, después del acuerdo del PRI con Morena y el gobierno federal para aprobar la reforma constitucional de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. No obstante, el legislador afirmó que se inclina a que se cumpla lo que establece la ley, más allá de sus filias o fobias. Yo creo que sí tendremos noticias antes de que termine este periodo ordinario de sesiones. El 15 de diciembre, la sección instructora tiene que sesionar, tiene que allegarse al expediente por estos días. Se vence el plazo el 15 de diciembre. En entrevista con René Delgado, durante el programa Entredichos de El Financiero Bloomberg, Mier comentó. En el caso de Alejandro Moreno se tiene que, dicen los abogados, cumplimentar, se tiene que completar todo el proceso jurídico. Yo lo he dicho y lo sostengo. Yo no soy juez para juzgar a nadie, ni Dios para perdonar ningún pecado. Después de varios meses de que la sección instructora no sesiona ni informa nada de ese caso ni de otros, el presidente de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de gobierno y de poder político en el Palacio Legislativo, demandó ahora que los términos de la ley obligan a los cuatro diputados integrantes de la sección instructora a sesionar. Sin embargo, sostuvo que Morena no va a utilizar el tema para presionar de nuevo al PRI para que apruebe la reforma electoral del presidente López Obrador, ni tampoco para la aprobación de las reformas a las leyes reglamentarias del sistema electoral. Aunque no pase la reforma constitucional electoral en la Cámara de Diputados, el tema no está cerrado, pues Mier reveló que para el próximo periodo ordinario de sesiones podría presentarse otra iniciativa de cambios a la Carta Magna sobre el mismo tema electoral y con otros acercamientos en propuestas de la oposición acerca de las críticas del senador Ricardo Monreal a la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador y de las eventuales reformas a las leyes secundarias, expresó, mi amigo el senador no conoce bien el plan ni las propuestas. Ignacio Mier también habló sobre un posible paso de Monreal a la oposición. Yo creo que no, yo creo que es una decisión personal, individual, corresponde a su circunstancia y yo creo que en este análisis de su circunstancia, de su tiempo, tome una decisión consistente y congruente. Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo en que Alito Moreno, Enfrente el Desafuero, te leemos? Gracias. 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 Gracias.